Me toca jugar con el espión A Hiro te toca con el gridel Aguita te toca con el lapso A Eric te toca con Saiter Saiter, eh, no sé, Sor Ángeles te toca con el Silvion Que la neta no te cuida de como llevarme Me voy a llevar full daño Full pa' robar y hacer de todo, vi Tranquilo, se gana Esa es la predicción Hay predicciones, pues, ¿quién creen que gané? ¿Quién creen que gané? ¿El equipo de nosotros o el otro equipo? Ok, mira, voy a marcar Traigo pa' marcar Ok, se lo voy a dejar a él, eh, así Para que lo evolucione y ya me voy pa' atrás, me voy pa' atrás Ok, voy a intentar robar Buena, buena, se lo robé, se lo robé, se lo robé Se lo robé también, güey Es que soy buenísimo Psicocarga, psicocarga es el chido, ¿no? Ok, lo matamos, lo matamos, lo matamos, los turneros, los turneros Buena, 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 buena Ok, le gastamos el botón escape Buenísima, güey Buenísima, fader, buenísima No, hombre, güey ¿Esta es la cuarta? ¿Esta es la quinta? Lo matamos, lo matamos, lo matamos, lo matamos Buena, 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 buenísima Dale La madre, güey Buenísima, fader Ok, voy a intentar robarles este No mames, le fallé, güey Mira, güey, tengo lag Te digo que siempre que juega Eric Hay lag en el servidor Ok, voy pa' arriba, voy pa' arriba Quiero conseguir el 8 para tenerle a Yunai en la tienda de arriba Le voy a robar este Pero puedes poner una buena causa, güey Con eso consigo la Yunai Vamos a poner epicardos de momento porque va a estar buena esta pelea, güey Ok, muerto Aquí agarro los 3, agarro Ay, me vas a agarrar 2, pensé que agarré a 3 ¿Muerta? Ay, hijo de perra No mames, no mames, no mames Estoy muerto, yo soy muertísimo Pero le, le, lo ¡Aaah! Lo maté, güey ¡No mames, güey! Le metí a santo trancazo Güey, el fader tiene como 2 horas peleando allá abajo contra ese No mames Güey, lanzó yo una a ese vato, güey Ahí en medio de todos pinche cops ¿Estás loco, mijo? Ahorita tengo muchísimo, pero muchísimo daño Creo que sí la cargo, ¿no? Porque la lancé en el 4 y ya la tengo de nuevo Creo que sí la cargo Si no la cargo, pues que ya ni pedo Bueno, así ya no la cargo, güey Muriendo, así como acabo de morir Ya no ni de pedo la cargo ¡Uuuh! ¡Córele una a ese barbear, güey! Se muere, ¿no? Se muere Buena, buena, buena Ya, ok, ya con eso lo junto Nada, no la hacemos Ok, para agarrarlo Buena Bueno, no mames, güey, lo aseguré yo Es que soy un perro demonio, güey Min... Ay, puta madre Nada, hombre, puta madre, güey Ángel Ángel, no te mames Quería marcar, hija de tu santa Oye, ¿por qué no lo... Mátala, mata, la mata Se muere, se muere, se muere, se muere, se muere No se muere... Ay, no se muere ¿Para dónde, mi chava? Qué buena ¿MVP? Nah, hombre Oye, dice... Me aventó 8 kills, ¿eh? ¿Y si es...? ¿Cuánto daño hice? Bueno... Pues yo sentí que hice un chico de daño ¿Y si es...? ¿Y si es...? ¿Y si es...? ¿Y si es...?